Hola, hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de matemáticas. Vamos a retomar el tema que estuvimos trabajando ayer, que fue la suma y sus propiedades. Recordemos que estas son tres, la conmutativa, la asociativa y la elemento neutro o identidad de la suma, ¿ok? El día de ayer ya les expliqué en qué consiste cada una de estas propiedades y lo tienen como apunte en su cuaderno. Ahorita les voy a pedir que por favor realicen estas operaciones, todas son sumas y cada operación tiene una propiedad, ¿ok? Entonces ustedes van a resolver los ejercicios y ya sea adelantito de su resultado o abajo en otro renglón, ponen qué propiedad tiene esa operación. ¿Ok? De las tres que trabajamos. Eso va a ser en su cuaderno de matemáticas, ¿ok? Posteriormente les voy a pedir que copien este esquema. Vamos a empezar a trabajar el día de mañana las fracciones, ¿ok? Pero sí necesito que lo vayan copiando para que en la clase únicamente, bueno, se explique y podamos, perdón, realizar unos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces recuerden también enviarme por favor sus evidencias al correo. Les estoy contestando. Y bueno, que tengan excelente día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.